Entonces sigamos en Navarro Vientos alicios, aléjeme el vicio de dejar perdidas Flotando en el aire, las horas Vivir desesperado, atlado al pasado No es más que entregarse al abismo De tener una muerte a solas Yo sé que el mundo no detiene sus vueltas Sigue el tiempo, miralo Abrí los ojos para caer en cuenta Cuán frágil son los años Despertarse, adentrarse, cansar y ya viejo Encontrarse en el rostro perdido El respeto hacer perdido No es más que entregarse No es más que entregarse en el rostro perdido No es más que entregarse en el rostro perdido No es más que entregarse en el rostro perdido Y te sigue el tiempo girando Abrí los ojos para caer en cuenta Cua fraguí que son los años Despertarse de un trance cansado Y ya viejo encontrarse en el rostro perdido El respeto hacer feliz no es vivir Despertarse de un trance cansado Y ya viejo encontrarse en el rostro perdido El respeto hacer feliz no 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 Y ya viejo encontrarse en el rostro perdido Y ya viejo encontrarse en el rostro perdido En tus servicios se deja en maldición De dejar perdidas Y ya viejo encontrarse en el rostro perdido La puente está La soledad Se llama Bandoval, muchas gracias chicos